Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a todo el mundo. Empezamos con el mejor de cinco del día de hoy, un mejor de cinco especial de semifinales. El que gane estará el sábado, día 13, en la gran final contra Heretics, Bars y Rambut. Se ven las caras en el día de hoy, un bebé en un partido que para Rambut, sobre todo, creo que va a ser complicado. Vienen de jugar en el día de ayer, con poco descanso. El Barça, mientras tanto, estuvo muy atento a lo que vimos. Y es un Barça que no ha ganado un B5 en la historia de la Superliga. O sea, va a ser bonito, sea como sea, como bonitos son nuestros patrocinadores, que ya sabéis que sin ellos esto no sería posible. Así que les damos las gracias, como siempre, a Domino's, KitKat, MediaMarkt, Omen y a todos los que nos acompañan en World, porque tenemos B5 caliente, caliente, caliente. Muy, muy calentito. Fíjate lo que tuvimos ayer también, ¿no? Ese quinto mapa incluso entre Rambut y Ucam, que fue de absoluto infarto, por si se lo ha perdido alguien, que le eché un ojo ahí en nuestro canal de YouTube, porque la verdad que fue absolutamente increíble. No sé si tendremos tanta igualdad en el día de hoy. Para mucha gente, el Barça es claro favorito en este mejor de cinco, bebé. Pero yo creo que sí que podemos tener quizá una serie un poquito más larga. ¿Está la historia destinada a repetirse, Wal? ¿Estamos condenados a repetir nuestra misma historia? No sé si será el caso, pero creo que, por desgracia, sí. Sí, pues entonces hay un problema para el Barça. Sí. Porque no han ganado nunca. Y yo no sé si hay bloqueo mental. Es verdad que es un roster diferente y que solo se mantienen Sayator y White Knight, ¿no? Sobre todo White Knight de esa época en la que no salían las cosas. Pero ¿será el momento del Barça o será Rambut el que llegue a la final? Un Rambut que, sinceramente, cuando terminó la primera vuelta, si preguntabas a alguien, probablemente te diría que sí va a llegar a la final. Sí, es verdad. Sí, porque metieron un 9-0, era un equipo absolutamente imbatible. Luego, la segunda vuelta sí que dejaron muchas dudas. Pasó un poco parecido en los playoffs, ¿no? En el primer mejor de cinco contra Giants, 3-0, muy, muy contundente. Y no recordó ese de la primera vuelta. Ayer les vimos cometer algún error. Ugan les llevó hasta el límite y quizá dejaron más dudas. Vamos a ver el Barça, porque, como decíamos, es un equipo muy, muy fuerte. Un equipo que llevó al quinto mapa también a Heretics, es el gran favorito y que ya espera en la final. Y un equipo que hoy va a venir con muchísimas ganas. Y me imagino que con las pilas cargadas. Fair pick de Ezreal, aquí flex pick, ¿no? Para el conjunto catalán. Va a ser el fair pick de Ezreal para el Barça, como bien dice. Sabemos que es un flex pick, por lo cual lo puede jugar Sayator, lo puede jugar Legolas. No va a poder jugar White Knight, su Renekton Insignia. También tienen el Rumble baneado y la Tristana por parte de Rambut, ni B, ni Lilia, ni Horn. Van a ser los bans por parte del Barça. Leona directamente para Messi. Esto no nos sorprende, es un pick ya bastante habitual, Wolf. Y veremos con qué lo acompañan. Pero está Caixa abierta, que ayer estuvo Permaban. Sí, vamos a ver qué quiere hacer Caixa. Es un campeón que le gusta a los dos equipos. Se la podría quedar Rind, que la maneja a las mil maravillas, pero también le gusta a Legolas. Va a ser Caixa finalmente. Y sin aparecer, por ejemplo, el Korki, que está muy presente en las últimas semanas. Mucho sobre todo en la calle central. Vamos a ver si quieren sacarlo. La Cire también, para muchos equipos bebés. First pick ha pasado un poco desapercibida, al menos en estos primeros picks. Pero mira, no tarda mucho en llegar. Se la va a quedar Tiger. Oye, es una cosa interesante, porque ayer también estuvo bastante baneada en general la Cira. Y la va a poder jugar Tiger, que está abonado. Va a ser el Doctor Oscure, el que acabe con la rel en ese carril inferior. Para responder a la Leona y falta el último pick por parte de Rambu. Nos sorprendería si no fuese algo como el Korki. Bueno, es que era obvio. El Korki está abierto, pues va a ser Korki. Korki, pues cuidado aquí, porque... Tienes un Letral enfrente, que puede sufrir bastante contra el Korki. La semana pasada vimos la estadística y el Korki había perdido en los cinco enfrentamientos que se habían enfrentado al Letral. Luego no sé cómo ha ido avanzando eso, pero la verdad que el Korki puede pasarlo muy, muy mal en la calle central. Y como es Filspec, que el Barça puede adaptarlo y mandar ese R a la medio y pillarse un AD Carry en la Bolding, que pueda funcionar contra la Caixa. Está la A se abierta, está la Ceri también disponible, que podría ser una de las selecciones para el Barça. Hay que banear antes de esto, es cierto. La Poppy la ha denegado Rambu desde el lado rojo. Y es el turno ahora del Barça, bebé, de seguir baneando. Sí, que quiera quitarse. Pues el Sion, ¿no? Otro de esos personajes que a Ivo le gusta en el carril superior. Se van a banear tanques entre ellos, ¿eh? Aquí no se van a cortar un pelo. Sabemos que son dos jugadores experimentadísimos y dos auténticos cracks de la weak side. ¡Malfite! Tampoco va a poder jugarlo, Wainer. ¿Cuántas veces has visto un Malfite baneado? Pues muy, muy pocas, ¿eh? Pero en play-offs más que en temporada regular, ¿eh? Es un campeón que aparece muy, muy poquito, pero suele... Algún mapa, de hecho ya ha pasado, ¿eh? Tanto la Lec como por aquí el Malfite, que sorprende. ¡Quita la Diana! Y es que, bueno, ha sacado, ¿no? Lebron en algún mapa esa Diana. Era con un Yasuo en medio. En este caso ya no puede ser porque tienen el Corki seleccionado los chicos de Rambut. Pero así, ¿no? Denegando aquí otro jungla AP más para Lebron. Se van a quedar con el Laring y le van a dejar atentos de nuevo el last pick al jungla, que no es lo más habitual. No es lo más habitual. No es lo normal. Nos enseñan la Miss Fortune. No sé yo si es el pick que quiere jugar Legolas, habiendo más opciones abiertas. O el propio Ezreal, que podría ir, como sabemos, a ese carril inferior, dependiendo del matchup y de lo que prefiera. Aparece Zeri, aparece Saja, una de las dos. Que parece que va a ser la selección de Legolas. ¿Y qué más quiere White Knight? Está Casante abierto. Aviso. White Knight con Casante es un obligado. Sí, bastante que sería una opción muy, muy de confort, ¿no? Para White Knight aquí, a pesar de que va a tener en frente a NAR, que pueda aprovechar el rango hoy para estar cómodo en la distancia. El GAMPLAN me cuesta más querérmelo. Es un campeón que me encantaría verlo, ¿eh? Pero hace mucho tiempo que nos hemos olvidado del Pirata, que no lo vemos. Y va a seguir siendo así. Casante. Como decíamos, para el Barça, que efectivamente va a mandar el Real a medio para matchar ese Corki. Y aquí a ver qué saca, ¿no? Lebron y compañía, porque lo normal desde el lado rojo es dejar el counterpick para el top laner, ya que no sabía qué es lo que iba a picar White Knight en este caso. Y han preferido darle ventaja a este hombre, a Lebron, para que vente en la jungla. La Nidalee me cuesta creérmela. Ay, no. Pero eso sí, la Sejuani. Nos han dicho que nos iban a dar una pizza riquísima y nos han puesto brócoli al final, ¿eh? Sí, sí. Nos han puesto coles de Bruselas. Una Sejuani. Es muy sana la Sejuani, obviamente. Todos lo sabemos, sí. Qué divertida la Sejuani, porque hace engage y cumple su función. Pero, hombre, es mucho más divertido la Nidalee. Sí, lo que pasa es que en este partido yo creo que la Nidalee un poco… Lo primero, no tienes a nadie quitando la Leona que te haga set up para que puedas meter la lanza a placer. Tienes un error en frente que dar una lanza va a ser imposible. Tienes una cira que con las plantas también te puede fastidiar bastante que des una lanza. Así que yo creo que la Nidalee aquí no entra. La Sejuani, que evidentemente va a ser mucho mejor. Necesitabas quizá un poquito más de engage. Solo tenías a la Leona. Sí, meganar, hipotético, en una teamfe, sí, pero no es una iniciación fácil y primaria. No estoy de acuerdo que les podía hacer falta un poquito de engage, pero ya las dos composiciones cerradas. El primer mapa de esta semifinal que se va a jugar. Avisad a todo el mundo, porque de aquí va a salir el rival de los Heretics en la final de este sábado. Va a tener el Barça, nada, tres días para preparar la final. Sí, va a tener tres días. Heretics, evidentemente, por formato, ¿no? Tiene esa ventaja de tener muchos más días para preparar ese partido. Como vemos en las predicciones, todos confiamos en la victoria del Barça, que es el gran favorito. Ya no solo porque ayer estuvo jugando Rambut y viene con mucho desgaste, ¿no? Después de forzar un quinto mapa, sino porque el Barça, en términos generales, sobre todo a partir de la segunda vuelta, yo creo que sí que ha sido mucho más sólido, ¿no? Que Rambut, que ahí empezó a aflojar un poquito con esos problemas que tuvieron de cara a Oun y tal. Pero veremos ya qué es lo que sucede, porque hoy se vencita aquí. Mejor de cinco, arrancamos. Primer mapa. Entramos en la grieta del invocador. A ver quién sale con ventaja, bebé. Ayer recordemos que Rambut se puso 2-0 por delante y luego aún así tuvimos quinto mapa. Hoy espero también una serie larga. Ojalá. Veremos si es una serie larga o si se puede ir por la vía rápida para cualquiera de los dos equipos. ¿Qué será? ¿Qué vendrá? ¿Y qué tal va a salir el matchup del Ezreal? Porque hay algo que hay que tener en cuenta. Esa estadística nos la habías dicho tú, Wolk. No la tenemos actualizada, pero yo también me acuerdo de ella. Se había visto cinco veces hace poco el Ezreal contra el Corki y había ganado las cinco veces el Ezreal. Es cierto, así que debería ser muy, muy superior. También hemos visto mucho el Lucian contra el Ezreal, que también a priori, ¿no? Perdón, contra el Corki. Lucian contra Corki, que a priori para el Lucian también es un matchup cómodo. Lo vimos incluso en la final de la LEC y en el partido de G2 contra B10, también de la LEC este último fin de semana, donde era Caps el que jugaba Corki y le daba exactamente igual. Tener enfrente un Ezreal, tener enfrente un Lucian, porque al final conseguía sacar la ventaja y se ponía por delante rompiendo, ¿no? Un poco la teoría sobre el matchup, así que a ver qué pueden hacer. En este caso, Sayerdi y Tuowers. Muchos jugadores aquí, bueno, tantos como dos, ¿no? Lebrón y Tuowers enfrentándose a su ex-equipo, al Barça. Así que tendrán ganas, ¿no? De ganar a su ex-equipo. Siempre hay ganas, ¿no? La ley del ex siempre va a estar ahí presente. Y vas a tener ganas de decir, me echas de menos, Wolk. Sé que me echas de menos, ¿no? Si le ganas, luego un tuitillo. No vuelvas. Está fácil, ¿no? No vuelvas. Ahí vemos la Midlane, que está súper igualada estadísticamente. Buena temporada de Tuowers, hay que decirlo. También de Sayator. Los dos que han dado un paso para adelante para sus equipos. Y yo creo que es lo que ha hecho que ambas organizaciones puedan plantarse en esta semifinal. Para mí, sobre todo, destacaría Sayator. A ver si se pegan o no. Parece que no. Porque a principio de la temporada le vimos destacar muchísimo en partidos con Leblanc, con Sindra, con Ari. Campeones que ahora mismo no están en el meta y es muy, muy raro verlo. Pero es que luego, con el meta de Adekaris en medio, volvemos a verle destacar. 6 a 1. También destaca el Edral. Como comentábamos, 6-1 en este duelo individual entre Edral y Korki. Seis partidas de las siete en las que se han enfrentado son favorables al Edral. Han acabado con victoria para Edral. O sea que no nos lo estábamos inventando, bebé. Sí, no nos estamos inventando. La gente en el chat que puede votar Bar, si vas con el Barça, si piensas que gana el Barça este primer mapa. RBT, si piensas que va a ser Rambut. Y si no tienes una opinión, pues tampoco hace falta que votes o no te estamos obligando. Es opcional, ¿no? No estás obligado. Es opcional. Cuidado aquí que se van a encontrar Tiger y Messi, donde va a salir muy mal parado Messi. Es que es nivel 2. Tiene que flashar ahí las raíces de Tiger, que ya es nivel 4. Ojo con la cira que va a tener mucho que decir en estos primeros compases del encuentro. Tiger muy, muy listo, ¿eh? Ojo aquí, porque va a intentar castrar a Messi y va a intentar retrasar su back todo lo posible. Lo va a conseguir a guarda y en el arbusto, pero va a volver a la línea, ¿no? Con Rin, que ahora mismo está bajo la torreta. Muy cómodo. Legolas y también oscure. Han empujado la oleada de la bolding y han podido baquear rápidamente para comprar esa preferencia. Importante de cara al escalado la preferencia para la Ceri, que además va con la runa de las potis, ¿no? Esta runa nueva que te va dando pequeñas pociones, una que te ayuda a farmear, otra de daño. Otra, sobre todo, importante esa para Ceri, que te va a dar una habilidad gratis. Es un poco las pociones que daba la cleptomancia en su momento, ahora es una runa que te las va dando. Bueno, van cambiando, ¿no? Las runas con el paso de los años, la cleptomancia. Habrá mucha gente ya que ni se acuerda o ni siquiera la vivió. Y ahora está esta. Dentro de unos años nos acordaremos de esta, porque algún día la quitarán y habrá otra cosa nueva. El juego va cambiando. Es lo que lo ha mantenido también vivo, ¿no? Sí. Con el tiempo. O sea, ¿por qué el LoL sigue vivo después de 11 años? ¿O más? Lleva más de 11 años, de hecho. 14. Lleva 14, efectivamente. ¿Por qué sigue vivo después de 14 años? Pues porque se ha ido renovando. ¿Cuándo le toca la grieta? Esa es una gran pregunta. Sí, porque esta grieta no es la original, ¿eh? Es para mucha gente, entre comillas, la nueva. Pero lo que pasa es que esta nueva grieta ya tiene... Lleva más años que incluso la antigua, ¿eh? Pero se sigue viendo bien, la verdad. Sí. Bueno, sí. Ha habido toques, ¿no? Ha habido toquitos. Ha habido toquecitos. Cuidado con Messi, que le pueden acabar tocando también la carita. Telegolas, que está trateando de vuelta a oscure, que va a acabar tocado. La bodin de Ramud, que marca el territorio, pero no va a morir nadie. Seguimos en primera sangre, ¿eh? En este minuto cinco va a aparecer ahora el primer dragón del encuentro. Los Kevins dentro de un minuto, ya lo sabéis. Así que quizá, ¿no? Esto sí que sea un motivo para que se encuentren los dos equipos. A no ser que, como suele ser también habitual, se los repartan. El dragón para un equipo, los Kevins para el rival. Y a seguir esperando por una primera sangre que todavía, como decimos, no ha llegado. En medio ya lo estamos viendo. Los dos que han baqueado para comprar lágrima. ¡Y hay acción abajo! Ahora sí, oscure con el buen engaite de las raíces. Y Messi, que se va a acabar muriendo. Primera sangre de dominos para oscure, que ha quemado todo bebé. La kill decía que era suya y se la ha quedado. Primera sangre de dominos que reclama el doctor oscure, que ha dicho, inicio yo, me la llevo. Sencillo, ¿no? No vamos a ceder kills, que me viene bien para el mítico. Sayator pegándose contra Two Hours. Y el drag de que lo gana el Ezreal, si es que lo hemos dicho. Este matchup, 6-1, va en Superliga. A nivel global probablemente tenga unas estadísticas parecidas. El Ezreal se revienta al Corki. A mí por eso me ha sorprendido tanto el pick de Corki ahí. Cuando el Ezreal, recordemos, ha sido Perpi desde el lado azul para el Barça. Te has contareado tú solito, ¿no? Pero... Es que hay personajes que yo creo que se convierten en confort para todos los medios porque lo has jugado 50 millones de veces. Como esta pausa, ¿no? Confort de Superliga. Sí. Es un confort de la Superliga la pausa. Dura poco, nos han dicho, ¿eh? Así que... Que no se asuste nadie. Porque vamos a volver en unos segundos. La verdad que... A mí me sorprende lo de la Millen en Rambut porque están obligados a hacer el ban de Tristana que es probablemente el Millen más fuerte ahora mismo y lo están first picando desde el lado azul todos los equipos. Sí es que se queda abierto porque normalmente desde el lado rojo lo tienes que banear. Pero Rambut cuando se va al lado azul, no sé si lo veremos durante la tarde de hoy, lo hemos visto muchas veces en estos playoffs, sigue baneando la Tristana porque no la pueden jugar en medio y eso creo que es complicado. Además, si tienes que banear la Tristana, bueno, pues te quedas obligado el Corki y si no, hemos visto que te vas a la CIR, tampoco hay mucha más cosa. No hay mucha variedad, ¿no?, en el carril central para los chicos de Rambut, parece. Bueno, sí la hay realmente porque nos enseñó el Yasuo, por ejemplo, pero parece que tienen preferencia porque haya counterpicks en otros lados, ¿no? Sí. Ellos prefieren más que la variedad la tenga LeBron y el que esté más cómodo es LeBron. Sí, es que para mí este equipo es LeBron y LeBoldín como protagonistas. Entonces, vamos a ver, porque sí que es cierto que la gente dirá, oye, pero LeBron tiene una Sejuani, ¿cómo va a carrilear en ese partido? Es cierto que es un poquito más complicado, pero hemos visto a LeBron, bueno, jugar absolutamente de todo, te juega una Sejuani, te juega una Velvez, te puede jugar una Lilia, en fin, el repertorio es absolutamente gigante por parte del jungla de Rambut, así que va a estar cómodo en cualquier caso. Y abajo, Rink, que con la Caixa sí que tiene que ser, el protagonista en este partido. Se están tratando de quedar el dragón, los chicos de Rambut, se han quedado un Kevin también, dos para el Barça en estos primeros minutos, así que no está mal parado, ¿eh? Objetivo neutral es ahora mismo el conjunto valenciano, que se acaba de quedar, como vemos, el primer dragón infernal de Mediamarca. El primer dragón que se lo llevan los valencianos de los robots, como tú bien dices. Veremos si pueden hacer un poquito de... Vale... Uy, perdón, que me ha hablado Day y he colapsado. Estas son cosas que pasan en directo, vamos a ser transparentes. Es que nos han recordado, y esto sí es interesante, a la gente del chat le va a molar, que en Twitter hay un... No es un sorteo, pero hay un concurso. Sí. Y el concurso consiste en que si adivinan, responden al tweet, y adivinan de qué va a ser el primer dragón del segundo mapa, se llevan... Uno de ellos, porque a lo mejor lo hace bien a varias gente, se lleva 50 euros de regalo en Mediamarca. Vale. Bueno, pues ahí está, ya sabéis, al Twitter de la LVP a participar en el concurso. Si queréis ganar, hacéis el caso. Pasad en el link seguro con el chat. Vengo del futuro, el primer dragón del segundo mapa va a ser infernal. Igual que en este. Ya os hago el spoiler. Poner infernal y ganar. ¿Está scripteado por parte del agujo? Yo creo que sí. Hay mucha gente... Ayer, de hecho, en el chat lo decían, ¿no? Que esto está grabado, que no sé qué... ¿Está grabado? No... Que no está grabado, que todos los partidos son en directo, por mucho que la gente se empeñe en decir, no puede ser, no puede ser que hayan mufado, no puede ser que sepan que vaya a pasar esto, está grabado y tal. No, no, de verdad que no. No he comentado, creo que... Bueno... Sí, creo que nunca he comentado un partido de los grabados en mi vida. Yo tampoco. Mentira, una vez. Una vez, porque para entrar en el circuito Tormenta en su momento, Sí, pero Mercado es un peligro de Lecq. No, claro, claro. No existe. En un torneo más abajo, pues bueno, puede ser. Tuve que hacerlo para entrar a ACT. Es la única vez que... Bueno, pues algo grabado. Cuidado. Limpiando la oleada, el Meganar, que tiene que tirar esa plaquita. Se va a llevar el dinero extra. Aivo. Y es que hay 700 de ventaja. Cuidado, porque va a llegar el colapso, eh. Va a llegar el colapso. Se lanza con todo. Legolas Ultimate por parte de Rhin para salvar su vida. Tira también el limpiar. Y la kill, que la va a reclamar Legolas. Primera kill para la Serie. Importantísima para el Barça. Ahí está. De momento, 2-0, eh, para el Barça. Ah, dice minuto, no tipo de dragón. Pues perdón. Minuto. Es más fácil aún. Más fácil aún. Tienes que diner en el minuto. El primer dragón. Hay partidas, ¿no? Muy rápidas como esta. Que al minuto 6-7 ya lo tienes. Entre el 6 y el 10. Sí. Sí, sí. Más o menos. Entre el 6 y el 10. Se lo sabéis. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Sí. Zyger había sorpresado por la jungla. Cazada. Zyger se va a acabar muriendo hace muchos años antes de caer. Vienen ahora los guardaespaldas para matar a los dos jugadores de Rambot. Se muere Ivo. Se muere Lebrón. Le sale en el global. Bien la jugada al equipo catalán. Que de momento, bebé, poco a poco va sumando ventaja. Poco a poco que va, como tú dices, sumando ventaja. 2-0-2 que va al hacer importantísimo, eh. Que el AD carry, que un hiper carry vaya también. Y a pesar de haber cazado a Tiger, lo vamos a ver la repetición. Se revuelve bien. Buen combo de R y E. Y aparece oscure. Y con oscure haciendo estas cosas y una multidez real. Es muy sencillo acabar con la gente del lado de Rambot. Bueno, oye, es cierto que, claro, hemos dicho que estamos comentando en directo. Tampoco es 100% real. Porque Twitch tiene un delay de apenas unos segundos. Pero es que, espérate, ahora te lo cuento porque quieren acabar aquí con Riné. Ha tenido que tirar el destello. No tenía limpiar. Pero va a sobrevivir. Y los Kevin que van a ser aquí para el conjunto de Rambot. Al menos lo están intentando. Lebron que se los quiere quedar. Messi y Evo que están por la zona. Pero es que llegó las oscure y Tiger también. Un Kevin que ha caído. Se lo ha quedado Lebron, que intenta salir ahora. Vamos a ver si lo consigue. Porque viene con todo el Barça para quedarse con este objetivo neutral. Han estudiado Lebron. Cuidado aquí. Porque tiene problemas. Tiene que salir para atrás. Está ahí a punto de transformarse. Se ha quedado el Kevin Tiger. Son tres ya para el Barça. Que quiere sumar los cuatro. Y debería quedárselos a pesar de no tener el smite. Abandona el conjunto valenciano. La zona. Y ahí está. Ahora sí. Cuatro. Qué disparado. Importante porque van a salir los juniors, ¿no? Los bichitos. Pero completando lo que tú decías. Sí, efectivamente no comentamos en directo real. Lo vemos igual que vosotros. Porque al ser online tiene que haber tres minutos de delay. Efectivamente la gente, para que no hagan trampas los jugadores. Y nos pongan una pantallita y vean lo que está pasando. Hay delay que alguno se piensa que es más listo que el diablo. Pero que está todo inventado. Sí. Básicamente hay delay de tres minutos para que nadie pueda hacer trampas, ¿no? Evidentemente no podemos controlar todo. Si doy una idea. Un jugador se pone en el teclado el móvil con el streaming abierto. Pues no puede ver lo que está pasando justamente ahora. Porque sabría dónde está el equipo contrario, dónde están los guards y dónde está todo, ¿no? Claro, claro. Así que, los jugadores, esto que estáis viendo ha pasado hace tres minutos. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Estamos viendo... El futuro... No, estamos viendo el... ¿Qué sería? El pasado. Ver el pasado. Estamos viendo el pasado. No, estamos viendo... Tío, Welky, ¿crees que puedo adivinar lo que ha pasado hace tres minutos? Yo sí puedo adivinar lo que ha pasado hace tres minutos. ¿Sí? No, pero no vamos a hacer spoiler. Ah, pero ¿lo ves? Yo lo veo. ¿Ves el pasado? Yo lo veo. ¿Ves el pasado? Sí, sí. Oye, ¿van a pelear por el dragón? Puede ser. Se lanza Messi, ¿eh? Un resplandor y hace... ¡Pum! Y hasta aquí la guerra y le van a dar la vuelta. Porque llega también la andanada certera. Son dos kills para el Barça. ¡Esto es una liada! ¡Borrocotuda por parte de Rambut! Porque va a morir todo el mundo menos Messi. 8 a 1. Y dragón que se lleva el Barça. Uf, la verdad que está siendo un reggae muy favorable ya al Barça, que va a sacar el dragón. Es el primero para ellos. Pero recordemos que en los Kevins han ganado 4 a 2. Y en las kills 8 a 1 en el global del oro son 5.000 de ventaja al minuto. 13. Agárramela que me crece. ¡Ey! Y de momento, bebé, la verdad que estamos más cerca del 1-0 para el Barça que para Rambut. Ahora, remontadas estamos viendo estos días un montón. Y quizá, ¿no? Rambut puede dar la vuelta. ¿Quién sabe? ¿Y esa cochinada que has dicho? Bueno. Se me ha escapado. ¿Por? Se me ha escapado. Ah, vale, vale, vale. Oye, hemos hablado poco de que es Messi contra el Barça, ¿eh? Es verdad. Hemos hablado poco del Messi contra el Barça. Lo cual hace a Rambut el… ¿Dónde está jugando ahora Messi? En el… Miami, ¿no? En el Miami City este, ¿no? ¿Cómo se llama? Miami… Mi mami iba a decir. Mi mami… No. 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 Rambut es el mi mami City, ¿no? Ay, Dios mío. Joder, qué mal hemos empezado hoy, ¿eh? Oye… Inter de Miami, ¿eh? Lo voy a decir, eh… Para mí, que M-I-X-E le llamen Messi y se diga Messi y tal… Está… No he mal hecho. Porque ha perdido una oportunidad de llamarse Merche… O Mitchell… O Mitchell… O Miguel… La verdad que me hacía más gracia, ¿eh? El Inter y Miami… Pero sí, precisamente… Tenemos a Messi en la Liga y hace años tuvimos a Ronaldo. Y tenemos a LeBron. Y tenemos a LeBron, es verdad. LeBron, que mucha gente no lo sabe, pero LeBron James, efectivamente… Aparte de competir en los Juegos con la Selección de Estados Unidos… En sus tiempos libres, juega a la Superliga. Nos falta Jordan, ¿no? No ha habido nunca un Jordan… Pero no… Michael Curtet, es verdad. Tuvimos a Michael Curtet, que era rayito… Pero no, no. No es verdad, no hemos tenido un Jordan. Ronaldo sí hemos tenido. Ronaldo sí, Ronaldo sí. No preguntéis opiniones a algunas personas sobre Ronaldo. Pero es verdad que… Habéis visto nombres… Faltan nombres de deportistas. Mata se llamaba así por… Por Mata, el de la Selección. El de la Selección española… Increíble, ¿verdad? Eso me parece increíble. La verdad que sí. Pero eso sí. Mata, el coreano… Pues bueno… Era fan, ¿no? De la Selección española y… Y de Mata, el jugador. Sí. En fin… No sé. En un futuro, ¿no? ¿Qué veremos? Habrá un jugador que llegue algún día que se llamará Nadal. Hombre, seguro que hay alguno que se llama Alcaraz ya. En Soloku tiene que haber un Carlitos Alcaraz seguro. Un Rafa Nadal. Un Novak Djokovic. Roger Federer, Fernando Alonso. Ultimate de Legolas. Desde ahí otro, perdón. Que acaba cortándole el back ahí. Oye, espérate. No quieran buscarle el dive, ¿eh? No quieran divearle. Se va a baquear el Gnar. Pero la torre podría caer. Y puede ser, Wall, la primera torre de la partida. Más ventaja, ¿eh? Para el Barça que está dominando en este early game. Tiran la torreta de la parte de abajo. Hay mucho pingueo en el río de Wood. Cuidado ahí que no se líe. Parece que al final no va a haber agresión. Lo que sí que va a haber aquí es una tala de torre. Por parte de Guaynate. Mientras su equipo se acaba la botlane. Bebé, este tío se ha llevado la torre de top entera. Más ventaja aún para el Barça. Y el casante, que es un match-up este en el que debería haber sufrido en early game. Va casi 500 de euro por encima. Guaynate, lo hemos dicho. Son dos perros viejos. Aquí, Wall, van a jugar Wixite. Y tener un tanque contra un Arr no le iba a molestar. Al bueno de Guaynate, el caballero blanco. También ya Tiger con un ítem y medio. Casi dos. El Real, que también va camino de su segundo ítem. Y la serie que ya los ha alcanzado. Se hará el Barça. Está en un momento tremendo para buscar peleas. Y lo podrían intentar en este carril central. Rinke se va a llevar una paliza a la torre. Que debería caer. Y espérate. No caiga también Messi. Porque llegan las raíces. Llega todo el combo. Rinke tiene que flashear. Y la Leona, que va a fallecer. Legolas, que se lleva otra kill. Y Legolas, que va absolutamente volando. Espérate. Porque llega la prisión glacial. Tiger, que puede morir. Acaba flasheando. Podría ser Lebron el que cae. Tira de destello. Le regatea. Pero Tiger, que remata su vida. Y en la botlane 2 hours, que también está en un problemón. Ahí está. Pero tiene ayuda. Tiene el poder de la amistad. Viene Ivo con el teleport para salvar la vida de su midlaner. White Knight. Por lo tanto, no puede sacar el asesinato. Pero estamos viendo todo el rato, bebé, al Barça sacar. En diferentes partes del mapa. A la vez, ventaja. Aquí, si no viene el teleport. Toor se muere. En medio. Mira lo que te han hecho. Te han tirado la torreta. Te han diveado. Luego se moría Lebron. Caía la siguiente torre. Está siendo una sangría. Está siendo un baile. Vamos a ver sinceros. Por parte del Barça en estos primeros minutos del mapa. Y espero que esto cambie con el desarrollo de la serie. No quiero un 3-0 contundente. Quiero una serie larga como la que tuvimos ya. Hombre, todos queremos una serie larga, un quinto mapa. Pasárnoslo bien, que haya emoción como ayer. Y si el quinto mapa es como el de ayer, que fue una locura, aún mejor. Sí. Ojalá, ¿eh? Ojalá un quinto mapa hoy. Nunca se sabe realmente. Porque ayer parecía otro stomp. Porque recordemos que Rambut se puso 2-0 por delante, siendo superiores y tal. Había algún throw de Ukan, que decíamos esto mentalmente y tal. Y luego ganaron dos mapas seguidos Ukan, ¿no? Sí. Y tuvimos quinto. Así que nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Igual el Barça está stompeando. Si lleva este mapa, se lleva el siguiente y luego Rambut despierta. ¿Quién sabe? Ojalá, ojalá, ojalá que tengamos quinto. Y ahí ya, mira, que gane el mejor a nosotros, que no nos da igual. Pero al menos, mira, no quiero llegar a casa a los 8 notas. No has hecho planes, ¿no? Por lo que me estás diciendo, entonces. No he hecho planes, no. Hoy no tiene planes, Volk. Por cierto. Dímelo. Espera. Ahora te lo cuento porque quieren cazar a Sayatar. Última del Brasil. ¡Muy buena! La kill para tu adversario. Hay que correr porque ha venido a oscure. Muy enfadado. Venga, Nacho, compañero. Parece que en medio tampoco va a suceder nada. Iba a decir que mañana empieza el M.A. Masters. Mañana tenemos varios mejores de tres a la vez. Vamos a hacer aquí retransmisión simultánea de varios partidos a la vez. ¡Ay, Dios santo! ¡No! Se va a quedar Messi aquí, eh. Cuidado con esto porque está llegando Legolas. ¿Cuándo nos imaginamos en nuestra vida que Messi iba a verse las caras con Legolas? ¡No te creo esto! ¡A ver qué pueden hacer aquí Legolas que se va a llevar a uno! ¡Tú porque flasea! ¡Falla el cohete al abuelo! ¡No se ha puesto las gafas! ¡Tiene que salir volando para atrás! Y es que estaba llegando Zyger. Finalmente. Es una kill más para el Barça. Una kill más para el Barça. Esports que se coloca 11 a 2. Y vamos a ver la repetición de lo que ha pasado en esta torre de tierdos de la top lane. Han pillado a Sayator. Buen combo por parte de Lebron. Y aunque intentes hacer ahí el truco del almendruco, ¿no? Que se hace también con Tristana. De lallear el CC y que pueda saltar igualmente. No ha servido para sobrevivir. A lo mejor tampoco sobrevive Ivo porque se va de transformar. ¡No! Le ha golpeado de milagro la ulti del Ezreal. Y el doble salto que le va a permitir salvarse el abuelo. Que ahí se va a encontrar con el heraldo. Y no debería pasar nada más. No debería. No debería suceder nada. Al menos aquí en esta top lane. Abajo veo muchas ganas, ¿eh? Por parte de Zyger y Sayator de intentar darle un susto a Ivo. Que tiene que baquear y no tiene. Recordemos el teleport. Así que esa torreta de tierdos hacia la que está retando el Barça. Aquí lo vemos. Va a sufrir bastante castigo. ¿Quiere responder Rambut con el Nasson en la otra parte del mapa? ¿Se ha dado cuenta el Barça? ¿Por cómo se mueven? Abandonan esa idea. Tan solo dejan a Sayator que tiene el teleport en la parte de abajo. Y el resto que vienen para acá. Cuidado. Oscar no metiendo la cabeza. Quiere descubrir los planes malignos de Rambut. Se van a alargar. Parecía, ¿eh? Que podíamos tener el Nasson temprano. Pero no. Lo que puede caer desde la torre ni siquiera tampoco. Se han hecho invisibles, ¿eh? Se han hecho invisibles lo de Rambut. Ha hecho un truco de magia. Ha sido Mirario. ¡Uy! No estaban aquí ya. Ya no estaba. Ya no había nadie. Pero veremos si sigue habiendo intentos de Rambut, ¿no? De hacerse el Nasson. Porque quizás por ahí pasa el intentar remontar, ¿no? Está 6k de euro por detrás. Es una diferencia ya en la que necesitas forzar errores del río. Igual para buscar la remontada. Sí. Ahora mismo la partida ya no está en manos de Rambut. Tiene que tirarla al Barça, ¿eh? Tiene que cometer varios errores, te diría. Ni siquiera uno. A no ser que sea, bueno, pues el típico, ¿no? Teamfight Nasson. Con el Nasson. Se ha llamado MMA Masters, ¿eh? Me ha gustado. ¿Quién? Uno en el chat. En vez de MMA Masters se ha llamado MMA Masters. Ah, bueno. Estaría mejor, ¿eh? Yo creo. Estaría mejor. Ahí... Qué ver, ¿eh? Qué pasará en ese MMA Masters. Recordemos que empieza mañana, como he dicho. Vamos a tener... Nosotros vamos a dar dos mejores de tres seguidos. Lo que pasa es que durante ese tiempo se van a jugar a la vez muchos. Sí. Recordemos que juegan 32 equipos y solo pasan de ronda cuatro. Juegan en tres días. O sea, que mirad la cantidad de partidos simultáneos que va a haber. Vamos a tener que hacer ahí carrusel, ¿no? Sí. Que la gente nos vaya diciendo por el chat cómo van los equipos españoles. Cómo están yendo los resultados. Porque es imposible darlos todos a la vez. Sobre todo porque tenemos dos bocas, dos gargantas a la vez y los mejores de tres. Sí. Y si hay tres partidas, pues no me dan los números. No se puede. No se puede. Y nos faltarían ojos, eh. También para ver absolutamente todo. Pero bueno, iremos informando. Iremos aquí inventándonos un poquito, ¿no? El formatín para no perdernos casi nada de lo que esté sucediendo. Sobre todo con los equipos de Super Riga. Que son tres. Aquí en el MMA Masters, que son tres, efectivamente. Vamos a ver qué pasa en el Naso, ¿eh? Porque viene todo el mundo a la zona. Se van a dar cita aquí. Cuidado con Messi, que está siendo muy cazado hoy. Sáltale Bruna hacia delante. Han cazado a Legolas. Ojo, que no tiene limpiar. ¡Legolas! Se va a acabar muriendo. Es Rin el que lo mata. Pero Sayator le va a vengar. Ahí está. Como por eso ha sacado otro asesinato. Ojitos en el abuelo. Que la puede liar aquí. Sayator que está muy tocado. Guayne también. Se quiere largar hacia el Naso en Rambut. Ojo, porque la teamfight debería haber sido clara para el Barça, bebé. Cuidado. Y los de Valencia se han puesto por delante. Cuidado que puede que empiece el ol emocional. Que empiece el ol en el que el macro empieza a diluirse. Y se juega con las manos y a cabezazos. Porque esta teamfight se la ha llevado Rambut. Y ha recortado el oro, ¿eh? Veremos si puede recortarlo más, Wolk. Pero se está apretando. Se puede apretar la partida. Se está apretando porque esta teamfight no debería haber sido así. Parecía cazado a Messi, pero qué bien LeBron, ¿eh? Saltando en la backlink. Han cazado Legolas. Y... No tenía limpiar por apenas unos segundos. Se moría muy, muy rápido. A pesar de que Sayator luego matase a Rin. Da un poco igual, ¿no? Porque si te ha muerto la AD Carry y tu midlaner. El otro AD Carry ha estado entretenido con Rin en este caso. Y el resto, evidentemente, se quedan cortos de daño. White Knight Tiger y oscure, por su cuenta, no pueden ganar la fight. Así que saca petróleo Rambut, ¿eh? De una jugada muy, muy complicada. No han conseguido el Nasr. Pero cuidado, bebé, que con otra de estas... Se puede venir la remontada. Sí, sí. Se puede venir la remontada. Se va a llevar el dragón, el Barça, que es una buena noticia. Se van a quedar en punto de alma de océano. Que no les viene nada mal contra el posible pokeo que quiera plantear Rambut. Pero ahora cuidado, porque a Sayator se lo van a encontrar. Llega la llamarada solar, impacta al Lego. La siga también la W por parte de Rin. Está muy tocada la AD Carry, pero no muere el TP de White Knight. Que disuade a los valencianos de cualquier tipo de acción. Pero ya vemos que Ivo en la Silent está muy en gusto. Sí, sí. Muy, muy cómodo aquí con el NAR. Se va a intentar llevarla a Tier 2 el problema. Y la pregunta es, ¿cómo sale de aquí? Porque le está rotando todo el Barça. ¡Teleport! ¡Y me voy! ¡Teleport! ¡Y me voy! ¡No se lo pueden cortar! Destillo de Tiger demasiado tarde. Porque se había ya marchado Ivo. Jugada maestra aquí del top laner. Te tira la Tier 2. Te le porta fuera para que no lo maten. Y atrae toda la atención del Barça hacia arriba, para que aquí el abuelo se pueda llevar la botlane. Y se va a llevar el Tier 2. Ahí vemos esos recortes en el oro, ¿no? Esa diferencia que va disminuyendo. Y eso hace que Rambut esté mejor colocado para jugar la Steamfight. Puede ser liada del Barça. La Caixa ya pega un montón. Lo está viendo Legolas. Lo está sintiendo en sus carnes. Que cada W le quita un cuarto de vida. Y es cierto que el Aceri va muy bien. Que Legolas ha estado jugando bien. Pero ya le han cazado una vez. Y tiene que tener cuidado. Porque mucha parte de la Teamfight de su equipo pasa por él. Sí, sí. Me está dando recuerdos de esta partida. De lo que vimos ayer, ¿eh? En el primer mapa del mejor de cinco. Entre Ucam y Rambut. Ucam recordemos que tenía toda la ventaja del mundo. Sí, sí. Y Rambut poco a poco. Bueno. En el peor momento. Que parecía que estaba muy, muy cuesta arriba. Le empezó a dar la vuelta. No sabes cómo. Y acabó llevándose ese mapa. Veremos si sucede lo mismo. Porque estamos en unos minutos, bebé, donde un error ahora mismo se castiga duramente. Un error. Puede ser letal. Oscure poniendo el pechito. Quieren limpiar la visión. Que no se puedan hacer el Nashor de gratis. Pega bastante. También la cira, ¿eh? Messi. Que va a perder prácticamente la mitad de la vida. Pero fíjate lo que pokea también Rambut. Los cohetes del abuelo. Las Qs de Ivo. Las W de Rhin. Hacen que a la distancia. Es verdad que tienes Ezreal. Pero tú solo tienes Ezreal. Es lo único que puede responder. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque el Barça se mete para la zona del Nashor. No tiene nada de visión. Rambut aquí que tiene que acudir a la zona en bloque de cinco. Ivo que está buscando la transformación. Pegando ahí a los Ward. Pegando lo que puede. Y el Nashor bajando. Poco a poco. Está aproximadamente al 50% ahora mismo. Ojo con oscure. Que buscaba ahí quizá el flanco. Pero van a cazar. ¿A quién? A Zyger. La ultimate de Lebron. Es una locura. Cazado el jungler rival. Puede ser buena para Rambut. Entra oscure hasta la cocina. Tork se está pegando completamente gratis. ¡Ay, ay, ay! Rhin. Lo que están liando. No te crees una triple. Para Rhin solo queda Sojator. Que salta al otro lado del muro. Sí, hombre. Es el único superviviente. La tinfo. Y que va a ser para Rambut. Ojo que quieren el Nashor también. Pero están muy, muy tocados varios jugadores. Hay otro aquí intentando ponerse la capa de Superman. Intentando salvar la jugada. Messi que se muere con el Nashor. No te crees para Messi. ¡Oh! Sol de ahí corriendo. Va a ser Nashor y Tiffel para Rambut. Tenemos remontada, bebé. Y tenemos bufo de energía de Kakaolat. Que a Rambut le va a saber fantásticamente desde 1933. Es que no puede salir mejor. No puede salir mejor, eh. No puede salir mejor. Vasito fresquito al Kakaolat. Y Rambut que se va a quedar el Baron Nashor. Y se ponen por delante en el marcador de oro. Cuidado porque lo veníamos avisando. Ojo con Rambut que da la sensación de remontada un día más. Y ha llegado en esta jugada, bebé. Ayer acudía un chamán. Quería que acabasen las liaditis en Europa. Pero parece que es una enfermedad incurable. Y siguen contagiando los equipos. El Barça también se ha contagiado de la diaditis. No hay equipo en EMEA en Europa que se libre de los throws. Es increíble. Vaya Leodón, eh. La Sejuani de Lebron, la verdad que está conectando buenas R's, eh. Antes, recordemos, cazaba a Legolas. Ahora cazaba a Ziger. Legolas no tiene destello. No tiene limpiar. Y es la clave en el Barça ahora mismo. Si Legolas se muere la teamfight, va a ser muy complicado sacarla hacia delante. Veremos cómo quiere aprovechar el Nashor ahora mismo. El conjunto de Rambut. La ultimeta ahora la tanquea. Ahí Wyneth, poniendo el pecho en medio para que Suede Carry pueda seguir pegando. Limpia una oleada como pueden. Y la torreta, bebé, que va a aguantar una oleada más. Y además, te voy a decir una cosa. Lo más importante para Rambut es que antes estábamos viendo cómo Legolas estaba 1.800 de oro por delante. Sí. Ahora solo está a 165. Y el Corki se ha puesto 1.400 de oro por encima. Tiene tres ítems y pega como un camión. Pega muchísimo el abuelo. Sin duda que va a ser importante también en las peleas. Queda 1 minuto 15 segundos de este Baron Nashor para Rambut que le ha permitido darle la vuelta al marcador. Ponerse ligeramente por delante. Y sobre todo también tener un siguiente dragón muy favorable por cómo está el mapa. Cuidado, Legolas. ¡Legolas, Legolas, Legolas! El susto que se acaba de quedar. Plasea Rhin. No te creo. ¿Qué están haciendo en Rhin? O sea que por parte de los dos equipos no muere Legolas. Lo que te estaba diciendo es que el dragón, que hubiese sido alma doceno para el Barça ahora mismo, debería ser para Rambut. ¡Mamma mía! Casi Rhin la lía, eh. Pero también tiene que tener cuidado de la hora porque ya no tiene destello y es cazable. Es un objetivo suculento. TP de Sayator a la top lane que sabe que el dragón no lo puede pelear y va a intentar sacar algo a cambio. Llegar al nivel 16. Un nivel 16 que ya tiene el corque. Y fíjate cómo rotan los que no tienen que hacerse el dragón de Rambut para ir hacia la top lane e intentar impedir que el Barça se lleve otra estructura. Ahí está, eh. Cuidado que rota también todo el Barça para la parte de arriba para intentar apoyar aquí a Sayator que se ha encontrado con tres jugadores como resistencia para limpiar la oleada y que no puede asediar esta torreta de la calle superior. Mucho pingo de Rambut, eh. Que parece enfadado que quiere venir aquí y me da la sensación de que quieren gaguear a toda la costa. Messi que mete la ultimeta y está encazado a Sayator que ha quemado la E. Y recordemos que no tiene destello. Lebron con la ultima y Guane que la tanquea. Se giran y quieren acabar con Messi. A punto ha estado, eh. De llevarse aquí el argentino. Un susto en el cuerpo. Pero va a conseguir salvar su vida. Y ojo porque no hay asesinato. Hay, no hay. Pero puede haber liada de cara al futuro porque en 2'47 sale el bufo de Baron Nashor y ahí es donde se puede decidir la partida. Wolf, ya sabemos que en estas situaciones se puede decidir una partida. El Corki va que da miedo, eh. El Corki ya está acercándose al cuarto ítem. Sí, el Corki pega una locura ahora mismo, eh. Y el cuarto ítem que está también cerca para Rhin. Vamos a ver qué decide hacer porque también la Kaisa pega una barbaridad. Legolas que va a recuperar el destello ya. Tiene limpiar. Tiene que brillar la siguiente teamfight, Legolas. Pega a la Kaisa, eh. Pega a la Kaisa que además como vemos se está haciendo un bastón del vacío. Tiene ya la penetración mágica del bastón del vacío nivel 16. Que tiene ya ambos A de carries. Y los supos como siempre abandonados, ¿no? A nivel 11. A partir de ahí ya que dan un poco más igual. Nivel 14 que tiene Tiger. Nivel 15 para Lebron. Esas definitivas al 3 de ambos junglas que sí pueden marcar la diferencia en las teamfights. Ahí está. Bueno, pues de momento... La partida que sigue muy, muy igualada, bebé, sinceramente. En un minuto 40 segundos sale el Nashor. Yo creo que ahí se puede acabar de romper todo. Porque tal y como está el mapa, una buena teamfight en el Nashor. Puede ser incluso partida ya este minuto, eh. Para cualquiera de los dos equipos. Que han tirado las tierdos en varias líneas. Quedan todavía las torres y los inhibidores. Pero... Yo creo que esto... Se va a decir en una última teamfight. Es justo lo que queríamos, ¿no? Sí, no, no. Hemos dicho que sea tan épico como el quinto mapa de ayer. Pues parece que Ramut se quiere abonar a que todos sus mapas sean auténticamente locos. Que sean locos, que sean... Que no tengan sentido. Que no sean predecibles. Bueno, de momento este lo está haciendo, ¿eh? Porque recordemos que era el Barça el que tenía toda la ventaja del mundo. Y fíjate cómo hemos llegado al minuto 31. Con Ramut con ligera ventaja ahora para ellos gracias a esa jugada. Y ese baro de Nashor que se han quedado minutos antes. Hablando de Nashor, salen 55 segundos. Y fíjate la visión que tiene el Barça aquí en esta zona del río superior. Es absoluta bebé. Abajo estoy viendo a Wainer. Cuidado, pones agresivo. De hecho, lo quieren cazar, ¿eh? Ivo que rotaba. Ojo aquí porque quieren pivotar en Ivo, pero se equivoca Wainer. No ha sido el mejor hordago del mundo. Está encerrado con un gatito y un abuelo. Y es precisamente el abuelo el que va a sacar el asesinato. Ivo que se muere. El Nashor que se complica por lo tanto para el Barça. Se ha comido la pared. Se ha dejado los piños el casante. Y tiene 44 segundos de CD para volver a la grieta oscura. El Nashor que puede ser cazado. Prisión glacial. Aguanta bastante. No parece que lo vayan a matar. Estunea y salta. Pero como tú dices, el Barón Nashor que puede ser el objetivo para Rambut. Le quedan 12 segundos. Rhin que va a pokear. Aparece el aristócrata de la grieta. Pero el Barça que les va a ver entrar. Tiene un guardián de visión total. Tienen toda la información. Llega Tuagües con el TP. Ivo que quiere pararlo. Pero no tiene CC. Va a ir Sayator. El Barón Nashor que puede ser objeto de pelea. Ivo que acaba de recuperar el teleport. Vamos a ver si puede venir a la zona. Porque sus compañeros lo necesitan. El Nashor que está muy muy tocado. El Nashor que está a punto de caer. Vamos a ver si... Se revuelve Rambut. Messi que salía con todo. Se ha muerto. También ha caído oscura. Le voy al suelo. Zyger que se va a morir. Cuidado con esto. Viene ahora el teleport de Casante. Directamente desde la base. Aparece Ivo. También transformado en el veganar. Es una doble kill para Rhin. Que quiere sumar la triple. No vamos a tener más acción. Al menos de momento. Y tampoco vamos a tener Nashor para ningún equipo. Y hay que tener en cuenta que era un 4 para 5. Que el Barça ha sacado un 2 por 1 en esta pelea. Porque el Casante ha venido con el TP. Después de morirse. Se quieren hacer el varón Nashor. Casante no tiene TP. Se va a tener que quedar. White Knight que lo lee. Legolas que estaba baqueando. Pero también se imagina que pueden estar haciéndose el Nashor. Ahora lo van a ver con el trinquete azul. Tiene 8000 de vida el objetivo. Lo van a pelear en un 3 para 3. No tiene, no tiene, no tiene. TP es real. Pero aparece Legolas con la W. Lo ha robado Legolas. Y se lleva 1000 de oro. Acabado con Rhin. Que absoluta locura. Viva la Superliga. Se va a acabar muriendo también. Doble kill que se lleva Ivo. Salta encima de Sayator. Pero el rubio que puede acabar con Meganar. Se lo lleva Sayator. Walk. Si no te gusta la Superliga. Eres ciego. No te gusta LOL. Si no te gusta la Superliga. No te gusta LOL. Vaya robo de Legolas. Vamos a ver la repetición. Porque el elfo ponía el ojo en el varón Nashor. Y se llevaba con la W. El gusano morado. Luego había que salir de aquí. Quedaban el gatito y el abuelo. Una vez más no lo quitan. Porque hay acciones directas. Otra ultimate de Dios. Otra ultimate de LeBron James. Cazando a Tiger. Aquí aparece quien si no. Messi. El astro argentino para sumar otra. El abuelo para sumar una más. Es otra jugada para Rambut. Aquí alrededor de la calle central. Y va a ser otro dragón más. Seguimos sin alma de océano para nadie. Y espérate porque si lo quiere hacer Rambut. No debería poder pararlo. No debería poder robarlo. El Barça a no ser que Sayator haga un milagro. No lo va ni a intentar. Con la andanada certera. LOL emocional en el mapa uno. Así sí. Qué locura la Superliga que estamos teniendo. Yo no recuerdo unos playoffs de Superliga tan emocionantes desde hace mucho tiempo. No, no. Lleva mucho tiempo. Esta temporada está siendo una locura los mapas que estamos viendo y las remontadas que está habiendo. No sabemos quién se va a llevar esto. Veíamos ahí la repetición de lo que pasaba alrededor de la calle central que le daba el tercer dragón a Rambut. El siguiente en cuatro minutos y medio va a ser alma sí o sí para uno de los dos equipos. Pero es que, bebé, sale el Nashor justamente a la vez y va a haber que tomar decisiones. Jay, ¿qué prefieres? ¿Un alma de océano o un balón Nashor? Rambut probablemente. ¿Querrá el Nashor? ¿Sabes? ¿No? Porque... Es un debate duro, eh. Estoy pensando que es un debate muy duro este, eh. Es muy complicado. Muy complicado porque el que se quede el dragón tiene alma para siempre. El que se quede el Nashor tiene que aprovecharlo muy bien y cerrar. Sí, no cerrar con ese Nashor. El que está ganando los pus ahora realmente es Rambut, ¿no? Probablemente el Nashor les beneficie para intentar abrir la base, pero no sé yo quién se lo va a acabar llevando. La andanada certera golpeando en Lebron, pero tanquea muchísimo a los Ejuani, eh. Aguanta muchísimo y ahora cuidado con el Barça que va a golpear gracias a ese buffo que ha robado Legolas en la torre de inhibidor del carril central recortando la diferencia de Oro Ivo que está haciendo split pus. ¿Va a venir alguien a pararle? ¿O le van a dejar totalmente solo? Inhibidor de la midlane que se lleva el Barça. Pero Ivo que podría hacer lo propio en la boldlane porque está golpeando la torreta a la desvirado. Va a llegar el back mejorado por parte del Ezreal. No se lo van a cortar, pero creo que Ivo efectivamente va a tirar el inhibidor. Inhibidor y por inhibidor. Qué locura. Sí, la verdad que saca petróleo. Sinceramente, Rambut de esta jugada te diría. El inhibidor de la boldlane tiene más valor que el de medio, que es más fácil de defender. Así que para mi gusto y teniendo además el contexto de que el Barça era el que tenía el Nashor, yo creo que Rambut aquí se defiende muy bien y sale bien parado de esta jugada. Se acaba el Baron Nashor para el Barça. Baron Powerplay de 1.200, simplemente que tampoco es ninguna locura. Y si miramos el global, de hecho de oro, sigue 1.500, Rambut por delante. Aunque en este punto… ¡Espérate! ¡Dios santo, Rin! ¿Qué? Pero está muerto. ¡Da igual que te hagas de oro! Está loco. ¡Se muere, se muere, se muere el tigre! ¡El Rin el que lo mata! Quieren asodiar ahora la torreta de inhibidor. Meniaguanico, muy malas indecisiones. Ojo se nos cubre, que puede iniciar en cualquier momento ese chaval con el caballo. ¿Ves, Lebrón? Una vez más el que mete la R. ¡Ojo! ¡Oscure! ¡El abuelo cazado! ¡Shut down para Legolas! ¡Que no para de pegar! ¡Sumo a la double kill! Y mientras tanto, Ivo BB haciendo su partida. Intenta hacer el backdoor, le va a perseguir Sayotor. Debería limpiar la oleada y así va a ser. Han acabado con el abuelo, han acabado con Messi. Veremos si puede seguir aguantando el Barça. Porque tiene abierto el inhibidor de este carril inferior. Cuidado con Lebrón. Se vuelve a lanzar a Oscure. Va a llegar el TP por parte de Casante. Que no debería pillar a nadie. El Barça que se está defendiendo. Y la diferencia en oro. Que no ha sido... Nada, que ya no existe. No existe diferencia de oro. No existe diferencia en nada, bebé, en este partido. Cuidado porque Rin puede estar cazado ahora. No tiene destello. Sí que tiene ultimate. La usa para reposicionarse. Le parte la cabeza a Legolas. Pero Oscure aquí. El guardaespaldas que está muy, muy atento. Va a cazar a Rin que se va a morir. Esto es un liadón ahora. Ojo porque quiere responder Rambu también en la parte de abajo. Sayator que tiene que flashear. Ojo con Sayator que tiene que saltar con el R. Intentar salir de como sea este duelo contra Ivo. Que lo va a ganar el top lane de Rambu. Shutdown para Ivo. Que también está a su bola haciendo partidazo. ¿Pero qué está pasando, Wall? No tiene sentido. No tiene ningún sentido esta partida en la Legolas. Que se va a llevar la torre de Tier 2 de la top lane. Va a empatar el marcador de oro. De hecho, se van a poner por delante. Porque Rambu estaba limpiando esa oleada del carril central. Y ya en nada, en poco tiempo, toca que salga el alma y que salga el varón. Ahí se va a hacer, ¿no? Ahí es donde se va a decidir la partida. Sí, yo creo que le queda esto. Una teamfight, ¿eh? Le debería quedar una pelea a este partido que está siendo, bueno, una locura. Y parecía que íbamos a tener un mapa muy descafinado, con una estompeada brutal. Bueno, ha dicho Rambu. Espérate, chaval. Que tengo muchas cosas todavía que decir. Y nos han dado, o nos están dando, mejor dicho, un mapa de casi 40 minutos de infarto. Igual que el quinto, ¿eh? Del día de ayer. Y estamos tan solo en el primero de este mejor de cinco. Queda toda la tarde por delante. A ver qué pasa aquí alrededor de la calle central, donde el Lebrón está completamente solo. Viene el Teleport aquí en el apoyo por parte del abuelo Ivo, que está a punto de transformarse en cualquier momento. Estos chavales que se quieren pegar, ¿eh? Quedan 20 segundos para el Nasr. Quedan 30 para el Dragón de Océano, que le daría alma a cualquiera de los equipos. Cualquiera de los equipos que se lo lleve, que puede llevarse el alma. Veremos quién de los dos lo hace, porque parece que Rambu está colocándose más hacia el varón. Nasr sabe que pueden tener el post. Sabe que puede ser su momento de acabar la partida. Lo han empezado. El Barça que tiene que entrar. Tiene que facechequear. Salen a por oscure. Le han pillado con la prisión glacial. Se quiere dar la vuelta. Es como que es muy bueno. Pero cuidado, porque es la backlane. Y se está reventando. Instinto asesino. Legolas, que acaba reventado. Y Rin que sobrevive uno de vida. Con la W que va a reventar también el salitor. Tiger que se hace de oro. Pero esto va a ser. Tiene toda la pinta que va a ser un ace. Y GG para Rambu. Ni Balón Nasr. Ni tampoco hace falta Dragón. Les han hecho la clásica. La del baiteo. La de esperarte en el objetivo. Y esta partida que está vista para sentencia. Es un ace. Teamfight. Y partida para Rambu. Después de 40 minutos por fin. Vamos a tener vencedor. Pero vaya mapa. Vaya locura de play-offs de Superliga que estamos viviendo. La mejor liga del mundo. Y un día más. Demostrando que aquí no se sabe quién gana. Hasta la última pelea. Caen ahora sí las torretas de Nexo. Vamos a tener vencedor Rambu. Que empieza con buen pie. Empieza sumando. Pone el 1-0 en el marcador. En lo que tiene pinta, bebé. De ser una serie absolutamente histórica. Si todos los mapas son así. Puede que estemos ante una de las series más épicas de la historia. Noa. Parece que hemos revivido el quinto mapa de ayer. No tiene sentido. Nada tiene sentido. Y es que la serie ha comenzado con un cariz muy similar. Al de la serie del día de ayer. De Rambu contra Uca. Mellado, Fernando. Nada ha tenido sentido. Buena suerte. Buscándole la lógica a un encuentro. Mellado que ha empezado con el Barça. Yendo 6.000 de oro por delante a minuto 18. Es que ese es el primer mapa. Es que ese es el primer mapa. Y fíjate cómo hemos empezado. Nosotros estábamos gritando los jugadores. No sé cómo la han tenido que vivir. Porque creo que esa serie va a ser impresionante. Porque espero que no se baje el listón. Pero hemos empezado muy fuerte. A mí me ha hecho gracia. Porque Babetta en el lobby nos decía. Bueno, yo creo que no juegan tan agro. Joder. El Barça. 6.000 de oro. Iba 4-0, si no me equivoco. Esa serie de regolas que recordemos. Ha robado un naso. Sí. Con el... Con la W. Ese chispazo de la W. Es que han sido fights también súper reñidas. LeBron súper aceptado también. Justo aquí vemos el robo del naso. De hecho, con esas prisiones raciales de la Sejuani. Y ya la partida se dio al punto del League of Legends emocional. Que normalmente vemos en el tercero. En el cuarto. Pero es que hemos empezado ya por todo lo alto. Decíamos que el listón estaba ya muy arriba. Y aquí no se ha propuesto superarlo. Empezamos la serie. Mapa 1. Tenemos throw de 6K de oro. Robo de Baron Nashor. Con una de carry. Ahí desde el otro lado. La caixa de engage de ring entrando uno contra uno. Como si no tuviera sentido la vida. 20 team fights por minuto. Este es el primer mapa. De una serie al mejor de 5. O sea, no sé a dónde vamos a llegar. Es que sobre todo también pienso en los jugadores de Rambut. Después de la tensión del día de ayer. Viene esa hora también tensión en el primer mapa. Que parece que no. Pero sabemos que puede marcar bastante el devenir de la serie. Fijaros también por ejemplo en el día de ayer. La UCAM que también perdió ¿no? Con esa ventaja que tenía que tratar de buscar el snowball. Y no lo consiguieron. Y por culpa de eso quizás también pierden el segundo. Y yo creo que son dos equipos que son bien hechos para adelante. Y cuidado al Barça. A ver ahora cómo les puede sentar esto anímicamente. Porque va a ser muy importante. Porque de nuevo como decimos en 10 minutos. Te tienes que enfrentar una partida que va a empezar 0-0. Así que vamos a ver qué tal. Desde luego el duelo de tiradores es así impresionante. No a toda la altura de las expectativas. Me ha encantado desde luego. Así que vamos a ver qué tal. Porque ojalá haya otros cuatro. Qué locura. Elegolas ha sido el top down desde la partida. A pesar de que había un Ezreal. Incluso un Corgi que ha inflado bastante la gráfica. Pero es que lo de Rhin en las fights. Es una cosa demencial. Yo creía que estaba más o menos cómodo el Barça. Porque al final también deniegan la red de Messi. Que ha sido crucial en los play-offs. Y unas iniciaciones brutales. Que de hecho también han contado oscure. Para combinarse sobre todo con la danada certera de Sayato. Que ha empezado muy fuerte con el Ezreal. Es que lo de la Caixa, este chaval. Yo creo que se demuestra una vez más porque se lo estaban maneando todos los play-offs. Yo creo que debería estar fuera para los siguientes partidos. Vamos a verlo. Probablemente veamos esa Caixa volar en la mejor jugada de Omen de este primer partido de la serie. Recordamos, este ha sido el primer mapa. Ya lo hemos tenido a este nivel de emoción. Y es que efectivamente, aquí Caixa va volando una vez más. Barriendo la fight. Y creo que aquí se notan también esas definitivas, ¿no? Por parte de Lebron. Lo dicen incluso por el chat. Que ha sido una Sejuani clínica. Que recordemos, ha sido R5. Ha sido último pick sabiendo... Justificado. ¿Cuál podía ser el matchup de la jungla? Creo que se han querido esperar a ver un poquito cómo resolvían ese flex del Ezreal. Lo estamos viendo mucho en medio. Y Unai ya tenía toda la información. Lebron, aunque fue un campeón un poquito más secundario, más de apoyo. Sigue teniendo mucho peso a la hora de montar las composiciones. Lebron que no es tonto, ¿eh? Sabe con una buena Sejuani. Ni lo mismo es un asesino que lo mismo es un ataque que te sirve para iniciar que otra cosa. Vosotros también podéis elegir, gente. No ser tontos. Así, Juan, y no la podéis comprar en MediaMarkt. Pero unos buenos periféricos para pilotarla sí que los podéis adquirir allí. Así que ya sabéis, hasta el aniversario. Aprovechadlo y equipaos con lo mejor de lo mejor para, yo que sé, algún día estar aquí jugando en Superliga. Ojalá, ¿eh? ¿Te imaginas que comentamos alguno en el chat? Bueno, alguno que empezó en el chat le hemos comentado. Yo recuerdo un chaval top laner de Star Riders Academy, no me acuerdo mismo del nombre, que jugaba con un portátil que le iba terrible además en Canarias. Puede ser, puede ser que fuese él. Y le compraron un nuevo equipo. Y gracias a eso también, lógicamente, su actuación mejoró. Y obviamente se lo compraron en MediaMarkt. Hombre, evidentemente. Iba bien equipado. Así que ya sabéis, vosotros también podéis equiparos con lo mejor. Aprovechad. Y no sé, unos buenos cascos para escuchar la partida. Claro. Una buena pantalla para ver esta pedazo de serie. Lo mejor de lo mejor. Gente, nosotros que nos vamos a ir a una breve pausa antes de volver con el siguiente partido. Hasta ahora. Intro No lo sabes, no te enfades Hay tiempo, shorty, yeah Yo sé que tú lo quieres ahora Para tú estás bien en la zona Es solo porque tú andas sola O porque soy yo el que te mola Baby, I don't wanna wait 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 Voy de patio, miro a mi alrededor Al reloj, de horas son para entrar en calor Entro con decisión, siento la conexión Ahora si quiere o no quiere, pétalos de fe Baby, veo que a esos bobos no les sale Tratarte como lo vale Mi puerta siempre está abierta Puede entrar si ese culo te cabe Tú no sabes, no te enfades Hay tiempo, shorty, yeah Yo sé que tú lo quieres ahora Para tú estás bien en la zona Es solo porque tú andas sola O porque soy yo el que te mola Baby, I don't wanna wait 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 No quiero esperar, baby No quiero esperar No quiero esperar No quiero esperar, baby Yo sé que tú lo quieres ahora Ahora tú estás bien en la zona Es solo porque tú andas sola O porque soy yo el que te mola Baby, I don't wanna wait Baby, I don't wanna wait Baby, I don't wanna wait Aquel momento en el que abriste ese regalo de Navidad tan esperado La primera vez que te enseñaron a volar lejos solo con un mando La mirada de tu hijo al conectar su primera consola Las partidas infinitas con los colegas en noches que ojalá no acabaran Las emociones compartidas con tus streamers favoritos A los que entre todos habéis llevado a lo más alto Tu primera competición profesional Ese momento en el que todas las horas invertidas en mejorar un segundo Tienen todo el sentido Los pioneros Los creadores de todo esto Los disfrutones Los espectadores Los fanáticos Todos Todos tenemos una historia con el gaming Y gracias a todos, el gaming ya forma parte de la historia En Dominos llevamos 10 años formando parte de esta bonita historia Nunca dudamos en apostar por todos vosotros Estamos orgullosos de haberos acompañado en el camino Y de la comunidad que hemos creado Y ahora queremos celebrarlo con la creación del mayor tributo a toda la comunidad gamer Que se haya visto jamás Un monumento épico por y para vosotros Uno que le grite al mundo que esta historia La nuestra Ya es imparable Dominos Tribute Esto no es un monumento Gracias por ver el video.